Tienes que pelear Kung Fu 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 Él solamente practica Kung Fu Por favor no piensen que dejo ir un tú Si me cerro viento en calle U Tengo un amigo, se llama Giyo Todos los domingos parcan el chorillo Cuando él se aparece, preguntan los chiquillos ¿Quién es este man? Kung Fu, Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo Giyo Kung Fu Si quiero beber y me quedo sin plata Él se aparece y me paga las latas Él no tiene carro, anda a pie y a pata Si te robas algo él no te delata Yo voy de paseo con mi amigo Giyo Pero por seguro que es muy sencillo Si con casualidad se te acaba el sencillo Le pido a mi amigo Kung Fu, Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo ¿Quién es que pela Kung Fu? Giyo Giyo Manos en el aire latino Arriba, 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 arriba Manos en el aire Arriba, 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 arriba Manos en el aire Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Esta es una bomba Contagiosa 5, 4, 3, 2, 12 Explota Esta es una bomba Para mi gente Viva la plena Hoy, mañana y siempre Esta es una bomba Contagiosa 5, 4, 3, 2, 12 Explota Esta es una bomba Para mi gente Viva la plena Hoy, mañana y siempre Inevistablemente En el ambiente La bomba está ya en tu mente Frecuentemente Saludos a toda la gente Que está pendiente En el ambiente, la bomba estalla en tu mente Frecuentemente, saludo a toda la gente Que está pendiente, pendiente Listen to the flow en el ambiente Esta es una bomba, contagiosa 5, 4, 3, 2, segundo y explota Esta es una bomba, para mi gente Que viva la plena, hoy, mañana y siempre Esta es una bomba, contagiosa 5, 4, 3, 2, segundo y explota Esta es una bomba, para mi gente Que viva la plena, hoy, mañana y siempre En esta dinastía, yo no quiero hipocresía Y si tu sombra la descuida Sube la adrenalina, seguro mira que es por el clima Fíjate como lo digo en la rima That bond, jump on Nacer, no, no, sálvese quien pueda Cienpo de acción, se pega de aquí a la China Y es peor que la bomba de Hiroshima Arriba, manos en el aire, en chino Los Disney regresaron con estilo Arriba, 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 arriba Arribas en el aire, arriba, 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 arriba Arribas en el aire Yo quiero saber que pasa contigo Que es lo tuyo Porque yo se que tu andas firmando Con tu cubo Yo quiero saber que tienes en ese Que es lo tuyo Porque yo se que tu andas firmando Con tu cubo En 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 tu cubo Metí la mano En tu cubo Metí los pies En tu cubo Hice mi lío En tu cubo Ya tu sabré En tu cubo Metí la mano En tu cubo Metí los pies En tu cubo Hice mi lío En tu cubo Ya tu sabré En tu cubo 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 A pasar el tiempo No aguante las ganas Tu sabes la curiosidad mata Metí las manos Ay, adecto a la fuerza Ella me dio respuesta Yo no le hice caso Y seguí tancando Ella le fue gustando Dice negro no pares Y lo que tu agarres Entre tu y yo no sale Yo donde estés tranquila Que nadie nos vigila Y ahora voy a meter la mano Mano En tu cubo En tu cubo En tu cubo En tu cubo Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina durita Canto una vaina Oyyy Pues si yo digo Capucha tu gritas Lucha Yo me toro del fulo Tú quieres Chulo Si te digo Del dengue Tú fuma No, no, no Así no se puede Si te digo De capucha Tú gritas Lucha Si te digo Del fulo Tú quieres Chulo Yo me toro del dengue Tú fuma Yo, yo, yo Así no se puede Mira, mira Sexo Bulea Eso es lo valo porque ahorita menea, la censura sigue dura y tú cambiándome la letra para la vulgaridad O se me acabará la pena, ya estoy cansado, rabiadores como tú siempre los cogen de al lado Siempre amenazando, ya me tienen cabiao, por eso le presundo y no vengo por el lado, so, so, so Canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina, ja, ja So Mafia es el nombre del juego, y ese es el apodo del que te cata de nebo O la panchera va bajando su bopita desde el duelo, con un diferente estilo pues así me lo pidero Yo chombo, abierta a los demás que se preparen, canto porquería y de aquí no hay quien me baje En la cima bajando todavía no hay quien me lo pare, me lo pare, me lo pare Canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina durita, canto una vaina, ja Tengo de noche, tarde de una fiesta, yo voy, hasta la verja Doce tequilas y ocho cervezas, yo voy, hasta la verja Voy vomilando y con olor de cabeza, yo voy, hasta la verja Cómo no, voy, hasta la verja So, urbanización la verja es mi destino, voy caminando allá donde yo vivo No puedo detenerme, yo tengo que llegar, porque urbanización la verja es mi lugar Después de tanto caminar, llego yo a mi lugar Entro ya mi chandy y me lo pongo la puerta de atrás, con mi suave caminar Para ruido no crea, todo fue por gusto porque se despertó mi papá Entro ya a mi cuarto y mi papá me espera Me dice te viniste caminando, hasta la verja Tranquilo oiga viejo que mañana se me pasa Vayas a dormir que su hijo ya está en casa Vengo de noche, tarde de una fiesta, yo voy, hasta la verja Doce tequilas y ocho cervezas, yo voy, hasta la verja Voy vomilando y con olor de cabeza, yo voy, hasta la verja Cómo no, voy, hasta la verja Canto rápidamente pa' coserme en lo que pasa Si no me entendiste, ve y escuchalo en tu casa Tengo ya mi lengua a bajar el doble estilo Para eliminar a todos lisos y atrevidos Tengo los pies sensos y sobre la tierra No tengo guerra, pues mi pensamiento no se cierra En tondería, miñería, povería, paferría Para cantarle tengo clase y sabiduría Ex y yo nuevamente con un nuevo style Cantando rápidamente y con mucha velocidad Si no me entendiste, pues lo puedes repetir Así que bebe con el coro y quiero oírlo decir Vengo de noche, tarde de una fiesta, yo voy, hasta la verja Doce tequilas y ocho cervezas Yo voy, hasta la verja Cómo no, voy, hasta la verja Yo follow me, deja mi talento nuevamente aquí Pa' poner a costar a todas aquellas que están en el street Ni con la competencia asombrada No sabía que la mafia regresaba, qué cagada Yo follow me, deja mi talento nuevamente aquí Pa' poner a costar a todas aquellas que están en el street Ni con la competencia asombrada No sabía que la mafia regresaba, qué cagada Si yo voy, hasta la mafia 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 Y yo no puedo cantar, y se me agiró la voz, el gallo se me salió, pero la pienso botar y... Llegaron nuevamente, yo poniendo huele a miente, llega un party, de repente un chico está caliente, con mi estilo le emociono, casi yo lo dejo loco, la guía le moviendo el foco se ha formado el alboroto, ¿qué pasó? Llegaron le dijo al chombo loco, que suena aquí lo cuero, que lo manes alboroto, abriendo huele a más que nuevamente yo lo boto, de un tic tac toc se me agiró la voz, de un tic tac toc se me agiró la voz... Y si te gusta la cosa loca, no pares de bailar papi, te gusta esta cosa, si te gusta la cosa loca, no pares de bailar papi, te gusta esta cosa... Y yo no puedo cantar, y se me agiró la voz, el gallo se me salió, pero la pienso botar y... No entiendo lo que pasa, Chimiti coge rabia, por la que aquí le canta, siempre sube y no se cansa, defiende mi amenaza, jubila, tibia casa, si en de tus mujeres te esperan con quien panza... No entiendo lo que pasa, Chimiti coge rabia, por la que aquí le canta, siempre sube y no se cansa, defiende mi amenaza, jubila, tibia casa, si en de tus mujeres te esperan con quien panza... El que me tira nunca me irá porque conmigo me tiene lío, habrá que vea que tengo el estilo y lo que miro es lo mío... Me atacaste, te apagaste, te enojaste, te mojaste, tú como cobarde y como hombre no llevas chances, mire ver es atacar, estudios de honrar, me tienes que respetar a la que acaba de comenzar... Y si te gusta la cosa loca, no pares de bailar pa' si te gusta esta cosa, te gusta la cosa loca, no pares de bailar pa' si te gusta esta cosa... Y yo no puedo cantar, y se me giró la voz, el gallo se me salió, pero la pienso botar y... I know wanna competition, 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 somos locos... I know wanna competition, 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 somos locos... Te veo en la mañana, borracho, te veo por la tarde, borracho, te veo en la noche, borracho... Siempre que te veo estás, borracho, llegas al baile, borracho, llegas a la casa, borracho, llegas al trabajo, borracho... Siempre que te veo estás, borracho, 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 borracho... Si un borracho entra a un baile, borracho, cantinero, la gente se pone brava, borracho, la botella... Empezar la impertinencia, borracho, estoy salsoso, pa' afuera ese bar, borracho, pa' afuera de baile... Borracho, deja la impertinencia, borracho, no me joda más... Borracho, échate pa' allá, borracho, cantinero... Yo estoy cabreado de ti, borracho, impertinente, lárgate de aquí... Mi vida cabreada, me la tiene su a mí, todo lo que hace mira es para destruir... ¡Hagan Song! Yo estoy cabreado de ti, borracho, impertinente, lárgate de aquí... Mi vida cabreada, me la tienes tú a mí, todo lo que hace mira es para destruir... ¡Hagan Song! En la forma que se toma un trago, se lo toma como que si fuera agua... En la quicera, cuando le cobra, con los paseros, siempre se abranca... Al llegar tarde a su casa, la madre pregunta ¿y dónde está la plata? Y él le contesta porque plata rebulta, le dice en su cara que se fue en cerveza... Te veo en la mañana, borracho, te veo por la tarde, borracho, te veo en la noche... Borracho, siempre que te veo estás borracho, llegas al baile, borracho, llegas a la casa... Borracho, llegas al trabajo, borracho, siempre que te veo estás borracho... La mafia está buscando al más loco... Digo, digo, yo soy Burrell y puedo enloquecer... Dicen que yo estoy loco... Pero yo soy loco loco... Ya no se acuerdan de mí... Yo lo puse a vivir... Dicen que yo estoy loco... Pero yo soy loco loco... Ya no se acuerdan de mí... Yo lo puse a vivir... Y dicen... ¡No! Se acuerdan de mí... Y dicen... ¡No! Se acuerdan de mí... Y dicen... ¡No! Se acuerdan de mí... Algo tengo yo que decir... No me fui yo a cantar... Ningún f*** y yo aquí me quería clavar... Tuve que hacer huelga para poder cobrar... Porque mi dinero no me quería pagar... Entonces... ¡Boo! Tuve que cantar... No te asustes... Esto acaba de empezar... ¡Come again! Dicen que yo estoy loco... ¡Loco! Pero yo soy loco loco... ¡Loco! Ya no se acuerdan de mí... ¡No! Yo lo puse a vivir... Dicen que yo estoy loco... ¡Loco! Pero yo soy loco loco... ¡Loco! Ya no se acuerdan de mí... ¡No! Yo te puse a vivir... Saben que soy bad... Saben que soy cruel... Cuando ellos me escuchan o cuando me ven... No saben que hacer... Tienen que correr... Saben que burrer no es fácil de vencer... Saben que soy bad... Saben que soy cruel... Cuando ellos me escuchan o cuando me ven... No saben que hacer... Tienen que correr... Saben que burrer no es fácil de vencer... ¿Por qué? Dicen que yo estoy loco... ¡Loco! Pero yo soy loco loco... ¡Loco! Ya no se acuerdan de mí... ¡No! Yo lo puse a vivir... Dicen que yo estoy loco... ¡Loco! Pero yo soy loco loco... ¡Loco! Ya no se acuerdan de mí, yo te puse a vivir, y dicen, se acuerdan de mí, y dicen, se acuerdan de mí, y dicen, se acuerdan de mí, algo, seguro. Veo pelo, poco pelo, rato pelo, no puede ser, veo pelo, poco pelo, rato pelo, no puede ser. Siempre yo me meto al baño, mira lo primero, mira que yo hago es para ver, mira si hay mucho pelo regado, porque siempre me ando, mira resbalando. Siempre yo me meto al baño, mira lo primero, mira que yo hago es para ver, mira si hay mucho pelo regado, porque siempre me ando, mira resbalando. Los pelos de la ducha, primero que yo miro cuando me voy a bañar, los pelos de la ducha, mañana lo voy a reportar con elidad, los pelos de la ducha, mira yo no se que es lo que pueda pasar, los pelos de la ducha. Aquí, allá, aquí, ya esa vaina me está cansando, porque siempre mira que yo me meto al baño, hay muchos pelos en el piso regado, y por esa vaina me estoy resbalando. Mira yo no se que esta pasando, mañana alidad lo estaré reportando. Los pelos de la ducha, lo primero que yo miro cuando me voy a bañar, los pelos de la ducha, mañana lo voy a reportar con elidad, los pelos de la ducha. Mira yo no se que es lo que pueda pasar, los pelos de la ducha. Aquí, allá, aquí, la otra vez mi novia, ella se bañó por los pelos de la ducha, ella se cayó, después conmigo ella la cogió, agarró un palo y me contramató. Yo no me explico que fue lo que pasó, los pelos de la ducha a mi ya me cansó. Yo no me explico que fue lo que pasó, los pelos de la ducha a mi ya me cansó. Veo pelo, poco pelo, rantan pelo, no puede ser. Veo pelo, poco pelo, rantan pelo, no puede ser. Siempre yo me meto al baño, mira lo primero, mira que yo hago el para ver, mira si hay muchos pelos regados, porque siempre me ando, mira rebalando. Siempre yo me meto al baño, mira lo primero, mira que yo hago el para ver, mira si hay muchos pelos regados, porque siempre me ando, mira rebalando. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Métela al ritmo con fuerza, te gusta así o con aquí, te gusta así o con aquí, lo con aquí, lo con aquí, te gusta así o con aquí, lo con aquí, lo con aquí, lo quiere aquí y allá. Pa' dentro y pa' fuera, lo quiere aquí, y allá Pa' dentro, lo quiere aquí, y allá Pa' dentro y pa' fuera, lo quiere aquí, y allá Pa' dentro No quiero ver qué estás haciendo Cómo lo vas a hacer Bien duro con movimiento Voy a tener de placer Quiero ver qué estás haciendo Cómo lo vas a hacer Bien duro con movimiento Voy a tener de placer arriba y pa' fuera No me miras sin mi canción de sincera Te canto aquí Jay de una nueva manera Para que lo bailes y goces con tu jeva Nena, nena, nena Báilalo así, para adentro y pa' fuera Lo así, así, pero así no vuela Dale movimiento, pero sin trojera Ni tu abuela, Tesla Tómelo así, pero no seas de acá Manela moderna, no como la guaca Déjame decirte cómo es que le gusta, le gusta, le gusta Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Pa' dentro, pa' fuera Lo quiere aquí y allá, pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Mira, chombo Métele, que métele Métele arriba Métele Mami, me gusta tu perfume So dime si tú quieres Que me resta o que me sume Yo quisiera amarte En el sábado hasta el lunes Y que sea tu cuerpo Que mi cuerpo lo consume Y yo repito ahora que me gusta tu perfume So dime si quieres que me resta o que me sume Yo quisiera amarte desde sábado hasta lunes Y que hasta ya tu cuerpo casi, cuerpo lo consume Y yo repito ahora Muy buena, interesada, ¿cómo le cuentan día a día? Un millón de dólares si yo diamante gastaría Sin plata me quedaría y ni la gracia me daría Y yo sé que no sabía contra en la lista tú serías Mira, no vacilaría en darte su amor al costo Serías rico en mayo, pero pobre en agosto Tonto, cambia en tu vida la rutina Porque Galefina no se encuentra chilling en la esquina Yo, yo, check it, yo, yo, check it Yo, yo, check it, yo, yo, fuck it Yo, yo, check it, yo, 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 kick it Yo, yo, hey Jimmy Bad Boy en la mafia Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Y sin alguien tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ay, sin mí, sin Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Oh, llevo tus marcas, está todas en mi piel Y en mi boca quedan besos Tú y yo que saben a miel Desde que tú te marchaste y te viste con aquel Para mí no existe el mundo y todo me sabe bien Si voy por la calle yo camino ya sin rumbo Triste y solitario Voy así por este mundo Y si yo miro mucha cara con la tuya La confundes que no puedo yo vivir Sin ti mami no se hundió Por eso digo Tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un matón Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Y sin alguien tendré que ser un asesino Para acabar con este amor que aquí yo llevo conmigo Tendré que ser un asesino Para matar a mi pobre enamorado y triste corazón Sé Ya de mi mente yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ay, sin mi silla de mi mente Yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Eh, eh Ya no como ya no drama Solamente pienso en ti Son larguísimas las noches Las que tengo que sufrir Tú te metes en mis sueños Si no me dejas dormir Y aún con tus recuerdos Ya te lo puedo ya vivir Quisiera yo olvidarte Pero ya no puedo más He tratado en mucha forma De mi mente Y a borrar los momentos tan felices Que pasé con esa guial Pero no puedo verse en mi mente Mi corazón Ya tú estás Ya de mi mente Yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Ay, sin mi silla de mi mente Yo no la puedo sacar Donde quiera me imagino a esa mujer Me tell them Por dar la forma tengo yo que encontrar Para poder olvidarla de una vez Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar Millie Yo nací en pelota Yo nací en pelota Yo nací en pelota Y así me voy a quedar Millie El vola O el otro yo El vola El vola El vola Y no se escucha El vola Jajajaja